Gaby, amigos televidentes, retomamos la información. Tal como les estábamos anunciando hace breves instantes, nosotros nos encontramos acá en el norte de la capital, precisamente en esta urbanización que se encuentra en el sector de Carcelén. Y como les estábamos explicando, los vecinos están preocupados por el tema de seguridad. Acá recientemente unos vecinos se salvaron de ser víctimas de los delincuentes. Esto porque, al parecer, varios sujetos estaban en una camioneta e intentaron interceptar a un vehículo que salía de esta urbanización. Acá, vecinos, usted me comentaba hace pocos instantes que esto se ha empeorado a raíz de que esta avenida fue instalada acá en este sector de la capital. Es verdad. Esta calle, dentro de la nomenclatura de nuestra urbanización, es la 2A, pero ahora se llama Jaime 2. Y esta vía no le ha costado nada al municipio. Toda la construcción, el adoquinado, todo, nosotros hemos pagado como vecinos de aquí de la urbanización. Y eso, el urbanizador nos ha cobrado todos estos valores. Y ahora se toma el municipio, vea usted, 25 mil carros diarios. Está como la calle Necochea ahora, esta calle. Es decir, que esta calle prácticamente es como vía de desfogue y de cierta forma ahora también para los delincuentes, para que escapen por la Simón Bolívar. Sí, desgraciadamente la policía ya nos había advertido de esto. Por eso es que hemos tomado estas acciones de asegurarnos nosotros mismos, porque por parte de las autoridades no hemos tenido ninguna respuesta. Entonces, por esta calle suben y bajan y es, sí, como usted dice, el desfogue de los ladrones que tratan buscando hacer cualquier fechoría. Y desgraciadamente nuestro vecino, que contamos con su pericia, al volante que logró salir rompiendo el arbolito y todo, pero se libró. Entonces, ese es nuestro pedido, la seguridad en nuestro país, nuestra ciudad, nuestros barrios, todos están, estamos mal. Gracias. Mientras sino ahí estamos viendo cómo salen los vehículos. Y ese es uno de los temores de ustedes, no pueden salir prácticamente de la urbanización sin que tengan miedo de que los delincuentes les asalten. Sí, en realidad estamos viviendo a nivel de todo el país la inseguridad, por lo que nosotros también solicitamos a la policía en especial que venga a darse rondas, que venga a ayudarnos, que venga a apoyarnos en la seguridad. Nosotros no podemos vivir tranquilos, día y noche pasamos muy preocupados. Muy bien, vecinos de acá están unidos, ustedes están unidos para afrontar estos problemas de la inseguridad. Todas las instalaciones, cámaras de seguridad, también vemos vallado, también vemos los alambres eléctricos, pero nada, esto detiene a los delincuentes. Pero ustedes están unidos, pero piden la presencia de la policía. Sí, como dice nuestro amigo, aquí, que deben hacer las ronditas por acá, la policía también, se les construyó también hasta unas casetas afuera para que estén por ahí, pero no. Sabemos que hay ausencia de gendarmes, pero ojalá tomen en cuenta aquí nuestra urbanización. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido vecino. Ahí estamos escuchando. Los vecinos no quieren salir prácticamente en pantalla por miedo a represalias, pero sí hacen ese llamado a las autoridades competentes. Acá nos encontramos en el sector de Carcelén, donde justamente en esta urbanización, Mastodontes, es donde está ocurriendo este tipo de acechos por parte de los delincuentes, por lo cual se pide mayor patrullaje preventivo por parte de la Policía Nacional. Helen, Gaby, continúen ustedes con más noticias desde Estudios. Muy buenos días. Buen día también para ti, Gustavo. Gracias.